Tus labios rojos Inspiración, dedicarte esta canción en este atardecer Amarte a ti, mujer Cuando la tarde desaparece Tus ojos brillan, ver la luna iluminar Y de la mano de tus hijos sales al parque a pasear Muchachita de mi vida Estrellarte entre mis brazos, envolverte en mis caricias Besar tus lindos labios, decirte que te quiero Voz cristalina, rostro angelical Nunca te podré olvidar ¡Suscríbete al canal! Cuando la tarde desaparece Tus ojos brillan, ver la luna iluminar Y de la mano de tus hijos sales al parque a pasear Muchachita de mi vida Hermosa diosa del mar Sus ojos son dos gonzaros Hermosa diosa del mar Mira si son tan bonitos, me hicieron enamorar Muchachita de mi vida, que yo te quiero, que yo te adoro Me gustan mucho tu labio rojo, cosita linda, yo me enamoro Tus ojos son dos luceros, hermosa diosa del mar Mira si son tan bonitos, me hicieron enamorar Linda melodía, Willy Dinsa y su sonora, dale mambo, trombones Tus ojos son dos luceros, hermosa diosa del mar Mira si son tan bonitos, me hicieron enamorar Mira si son tan bonitos, me hicieron enamorar Mira si son tan bonitos, me hicieron enamorar Si, si son tan bonitos, me hicieron enamorar Gracias.